El próximo 12 de octubre a las 12 horas, en la comunidad de Tlacolula de Matamoros, se llevará a cabo la tercera fecha de motocross Oaxaca contra Puebla. En conferencia de prensa, el coordinador del evento, Aldo de la Cajiga, dijo que en esta ocasión cuenta con el respaldo del presidente municipal de dicha localidad y señaló que el serial constará de cuatro fechas, de las cuales dos ya se corrieron en Puebla, la tercera se da este domingo en Oaxaca y la final se disputará en Puebla, cuya fecha está por confirmarse. En tanto, el presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Pedro Ruiz González, dijo que con su gobierno busca darle un mayor impulso al deporte con la colaboración de la ciudadanía. Con esto, se pretende dar un giro a la perspectiva que se tiene de este municipio. Cabe señalar que en la tercera fecha participarán las categorías N1, N2 y N3, así como interexpertos. Al término, se va a repartir una bolsa de 20 mil pesos entre los primeros lugares premio Bmedeportes, Alan Pacheco.